La sociedad actual necesita disponer de información. Esta información es básica para nuestra vida cotidiana. Desde, por ejemplo, saber qué tiempo va a hacer o si va a llover mañana, hasta otras decisiones de mayor calado, como por ejemplo la ubicación de determinadas infraestructuras. Esto sirve, por ejemplo, para saber cuál es el estado de nuestros cultivos o, por ejemplo, para establecer cuál es el nivel de derretimiento de los casquetes polares. Afortunadamente, hoy en día disponemos de diversos sensores que nos proporcionan datos a partir de los cuales se puede obtener esa información a través de la aplicación de las técnicas de teledetección. Estos sistemas se suelen estructurar en programas de observación de la Tierra, y entre ellos destaca el programa Copernicus de la Comisión Europea, un programa considerado como estratégico y que es el programa más importante de observación terrestre a nivel mundial. Copernicus es un programa pensado para dar solución a los problemas de nuestra sociedad del siglo XXI. Así se estructura en seis ejes. Vigilancia atmosférica, vigilancia medioambiental marina, vigilancia terrestre, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad. Copernicus plantea una filosofía centrada en la interacción con el usuario, contando con un servicio de soporte al mismo y con una política de datos libres y gratuitos y que siempre lo serán. En la actualidad hay más de 380.000 usuarios en todo el mundo y se han publicado más de 33 millones de productos, con un volumen total de descarga de casi 300 petabytes, es decir, más de 300.000 terabytes de información. Por otro lado, Copernicus nace como un ecosistema de innovación en donde colaboramos los organismos europeos y nacionales, las universidades y centros de investigación y las empresas privadas del sector. Se estima que cada euro invertido en este programa generará un beneficio de dos euros y que se crearán más de 48.000 empleos, tanto directos como indirectos, relacionados con este programa. Sin duda, se trata de una magnífica oportunidad. La ventaja fundamental de estos sensores es que nos permiten ver lo que el ojo no ve. En realidad, lo que llamamos luz es un conjunto de ondas electromagnéticas que comprende diferentes longitudes de onda y que van desde las ondas de radio a los rayos gamma, pasando por la zona visible. Esta zona visible es la pequeña porción que podemos ver, pero nuestros sensores pueden capturar y obtener información del resto de lo que el ojo humano no ve. La interacción de los distintos objetos con cada una de estos tipos de ondas es diferente, al igual que no es lo mismo tomarnos una fotografía que recoge el visible que hacernos una radiografía que trabaja con rayos X y nos permite observar nuestro esqueleto. Además, lo podemos hacer a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos analizar cuál ha sido la evolución del entorno de nuestra ciudad de Jaén en los últimos años y podemos observarlo tanto en visible, lo que nuestro ojo ve, como en infrarrojo color. Una combinación de colores que nos indica el nivel de salud de nuestra vegetación al estar relacionada con la cronofila. En esta imagen, los rojos más intensos ponen de manifiesto cultivos con mejor estado de salud. Esto mismo lo podemos hacer para las calidades de agua, para ver el estado de los incendios forestales o para ver cómo, desgraciadamente, se mantienen los procesos de deforestación o de vertido de crudos en alta mar. Desde 2014, los diferentes sensores de la familia Sentinel están capturando y enviando a la Tierra diferentes imágenes que nos permiten, por ejemplo, analizar cuál es la distribución de los diferentes cultivos, como en esta cartografía que se ha obtenido en la zona de las marimas de Guadalquivir. O cómo la deforestación está afectando de una forma muy importante a extensas zonas de la selva amazónica, verdadero pulmón de nuestro planeta, como en estas imágenes comparativas de la zona paraguaya del Chaco tomadas en 2017 y 2018. O los efectos de los incendios forestales que se puede observar en esta imagen de la zona de la Amazonía brasileña, con los puntos de color rojo marcados en el mapa o en la imagen global. También sirven para poder analizar otros tipos de catástrofes, como por ejemplo, zonas sometidas a inundaciones a través de los servicios Copernicus de emergencias, permitiendo generar cartografías de gran calidad y en un tiempo muy reducido, como este ejemplo del sudeste de nuestro país. O incluso, cuáles han sido las deformaciones de la superficie del terreno tras un terremoto como el que se muestra en esta imagen correspondiente al de Italia del 2016. La componente climática es muy importante y Copernicus nos permite analizar cuál es la trayectoria y características de las tormentas y tuifones tropicales, como se muestra en esta imagen reciente del huracán Iota aproximándose a Centroamérica. Por último, mencionar otra aplicación que en los últimos meses ha sido muy comentada, como es la evolución de los contaminantes atmosféricos a raíz de la parada de la actividad industrial en la zona de China como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Sin duda, cinco minutos es muy poco tiempo para contar un proyecto de esta envergadura y que va a significar tanto en nuestras vidas. Solo esperemos que nos sirva para mejorar nuestra sociedad y os animo a seguir investigando en el tema a través de la página web del proyecto http www.copernicus.eu.es. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!